Muy buenas tardes, qué gusto es estar con ustedes aquí en La Previa y para mí también un verdadero placer estar con mis compañeros Orlando Ponce, Ángel Hernández para dar análisis y también un panorama de lo que nos espera en esta jornada número 12, dos duelos para el día de hoy, caballeros y tres para el día de mañana. ¿Cómo están? ¿Qué tal Marta? Un gusto saludarla nuevamente, también para Ángel, a todos los amigos telespectadores, volvemos a la Liga Nacional después de estar modo selección para ver un partido que a priori, que en teoría parece que la Olimpia lo puede resolver con alguna comodidad, sin embargo hay que ver qué trae Victoria hoy como propuesta futbolística su técnico Salomón Názar, un equipo que le cuesta muchísimo como a Lobos ganar puntos de visitante, su fortaleza ha sido en condición de local, vamos a ver si hoy cambia la historia, aunque la Olimpia es para mí el favorito para quedarse con los tres puntos. Muy buenas tardes Marta, Orlando, de acuerdo en que Olimpia es el gran favorito para este compromiso de local, sí la historia de visita, no fue ese tres goles a uno, pero de acuerdo con Orlando son dos rostros muy diferentes de Victoria, jugando en casa y jugando de visita, todos sus triunfos han sido en casa, en el caso del Victoria justamente, y bueno, Olimpia parece haber dado signos de recuperación, ya estaremos profundizando en los distintos aspectos del cuadro merengue. Y bien, hay que repasar entonces cómo les fue a estos dos equipos en su primer choque, cómo es entonces que ellos dos se enfrentaron y qué victoria obtuvo la victoria. El partido de Olimpia Maratón, que es el último de la fecha anterior, que empataron los Leones, hay que recordar que Olimpia venía de cuatro triunfos consecutivos, y este fue, digamos, el primer traboncito en esa racha para los de Pedro Troque. Sí, partido que termina cero a cero en el Estadio Morazán de San Pedro Sula, Maratón que siempre se le complica a la Olimpia, no lo pudo abrir, partido no tuvo tantas ocasiones de gol, ahí veíamos una de José Mario Pinto, esta jugada de Julián Martínez, un tiro libre de Jorge Álvarez, de enviado, el repito del partido fue Nelson Salgado. Bastante cerrado, ¿no? El duelo a lo que creíamos, ¿no? Porque en el Morazán han habido duelos de goles, de mucha generación de fútbol, pero fue más ríspido, áspero el duelo de lo que quizás imaginábamos en la previa. Sí, se neutralizaron los equipos, los defensas para mí terminan imponiéndose, no hubo muchas ocasiones de gol, digamos, en el partido, aquí hay una de Ángel Tejeda en una gran tapada de Edric Benjival. Esa fue la mejor, sin duda, esa de Ángel Tejeda. Y bueno, ¿cómo le fue a Génesis contra Victoria a la fecha anterior? Era la despedida de Reinaldo Tilguat, era el último partido al frente porque la decisión ya estaba tomada de contratar a John Jairo López. Habría falta penal, acertó Melisa Borjas Pastrana con el señalamiento y Roberto Moreira desde el manchón ejecutaba. Típico de Roberto Moreira, tiene muy buena técnica para ejecutar los lanzamientos penales, se engaña al portero, ya lo ganaba Génesis 1 a 0, después se da esta jugada que la mandan en el área, la pelota queda de rebote y aquí van a marcar otro penal. Sí, una clara infracción, golpe en el rostro, Hilder Colón no cometió la infracción y Rolando Blackburn no perdonaba con un cobro realmente impecable de los penales perfectos, no fuerte, arriba. Le pega fuerte y esto fue la gran polémica porque no hubo falta, marcaron un tiro libre ya en el final del partido, parecía que terminaba 1 a 1 y Marcelo Canales, un gol de la casa, qué golazo le pega de zurda, impresionante para marcar el 2 a 1 que le da el triunfo a Génesis. Esto de lo sucedido para ambos equipos. En la jornada pasada esto fue lo que sucedió para ambos equipos, pero el terreno de juego el día de hoy arranca aquí en el estadio nacional Chelato Buclés, nuestro compañero Fernando Romero ya está allí a la cercanía para que nos dé detalles de este choque de Olimpia ante Victoria. Muchas gracias Marta, buenas tardes compañeros de La Previa. Aquí a nivel de cancha en el Chelato Buclés hay cielo nublado, hay pronóstico de lluvia por ejemplo para las 5 y 6 de la tarde, el cielo está completamente nublado. Bien Fernando, vamos a hacer conexión con usted, buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Va a regresar hoy el Olimpia después de la fecha FIFA, van a regresar los seleccionados, va a regresar Justin Arboleda, los reflectores están en el delantero colombiano quien se perdió un par de meses por una lesión que lo mantuvo alejado de las canchas, pero está completamente recuperado, incluso habló en la previa de este duelo en conferencia de prensa cuando los leones atendieron a la prensa antes de este partido ante Victoria. Justin Arboleda y su regreso es quizás lo más llamativo, pero también hay que hablar de una ausencia muy importante en el funcionamiento del equipo de Pedro Troglio, Carlos Pineda, por acumulación de tarjetas amarillas, no podrá ser parte de este juego esta tarde en el Estadio Nacional Chelato Ucles. Si hablamos del visitante Victoria, al igual que Olimpia ya está aquí en el estadio, hace unos minutos habían futbolistas afuera en el césped del Nacional, jugó con cuatro bajas en Comayagua en ese último partido del que ustedes hablaban, Danilo Tobías, Alan Banegas, Kevin Huití y Maynor Arzul. Los cuatro son piezas importantísimas para el doctor Salomón Názar. Habla que consultarle en el túnel si ya recuperó a los tres, a excepción de Huití, quien fue el único que no jugó por amarillas. Los demás tenían problemas de lesión o personales. Hoy no estará Luis Orlando Hurtado, otro colombiano. Hablando de colombianos, Luis Hurtado acumuló cuatro amarillas y esta tarde no podrá ser parte del duelo también. Ha venido desde el banquillo a ayudar no solo en el ataque, sino en la marca al equipo de Salomón Názar y sin duda es una baja importante. Interesante, Maynor Arzul y Kevin Huití, de los que hablaba antes, son dos futbolistas que destacan en Victoria, destacaron en Real Sociedad y pertenecen a Olimpia mucho tiempo jugando juntos y hoy van a jugar contra el equipo dueño de su ficha. Si hablamos de regreso, regresa también Brian Bekeles, quien ha ganado protagonismo en los últimos partidos con Salomón Názar en el Victoria y veremos si hoy será titular.